Y precisamente para poder avanzar en este procedimiento, así como lo hicieron los diputados locales, haciendo a un lado sus aspiraciones para no contaminar el proceso, es elemental que cualesquiera de los integrantes del Poder Judicial, y más su presidente, también se deslinde de esta aspiración, o caso contrario, si su intención está firme, pues mejor que se separe del cargo, para no contaminar el proceso. José Juan, ¿qué proceso es el que va a transparentar la elección del gobernador interino? ¿Qué proceso? ¿Qué proceso? ¿La encuesta? No, no, el gobernador interino se resuelve. ¿O ustedes votan? Vamos a buscar aquel que recoja la mayor cantidad de votos, de entre 41 diputados, el mayor número de partidos políticos.